La verdad es que cuando llega esta época del año, me da por reflexionar un poco acerca de lo que ha sido mi 2021. Creo que ha sido el mejor año de mi vida, por todo lo que he mejorado, por todo lo que he progresado. He conseguido hacer de mi trabajo una profesión, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con una comunidad que me banca en las buenas y en las malas. Tuve COVID, yo qué sé, los últimos meses he pasado etapas de muchísima ansiedad, con ataques de pánico. No mucha gente lo sabe, pero lo que está detrás de las cámaras. Y me siento muy satisfecho, sobre todo por conservar a los míos, por conservar a la gente que me llevó. Desde esta aplicación, desde TikTok hasta YouTube, hasta Twitch, hasta todos los sitios en los que ahora vamos mucho más volando. Siento que mi canal, mi marca ha ganado mucha autoridad dentro del sistema de las batallas. Me siento mucho más preparado para afrontar cualquier cosa. He aguantado hates muy grandes. Me eché a llorar dos veces, una vez por sweet pain, otra por skill. Y han pasado muchísimas cosas, tío. Y yo qué sé, ha sido un año de muchísimas emociones, tío. A vosotros, a mi comunidad, solamente os digo que gracias por todo, que habéis sido un apoyo fundamental. Que sin vosotros quizás lo hubiera dejado, seguramente porque la verdad que he tenido épocas que lo he pasado muy mal. Y que sois mi principal apoyo y motivo por el que sigo aquí. Y de verdad os lo digo hoy, sin necesidad de querer deciros ninguna cosa que no sea real. La real es que gracias a todos por apoyarme, por seguir detrás. Y gracias también a la gente que critica de forma educada, que me ha hecho mejorar. Gracias al R, que ha estado conmigo todo el año. A Marquitos, al Alonso, al Fermín. A toda la peña, al Joan. A los reales de siempre, a los que vinieron detrás. Después el Nacho, que me ayudó muchísimo. Y nada, vamos a por un 2022 mucho más ambicioso. Yo creo que este año ha sido el año en el que la gente nos ha conocido. O sea, el año pasado fueron solo tres meses en los que ya hubo gente que me conoció. Pero este año la gente ya se ha dado cuenta de quién somos. Y el año que viene vamos a ir por todo. Y nada chavales, aquí estamos la comunidad de freestyle más crítica del mundo. Le queda mucha vida, un besazo y feliz navidad para todos.